La noche de... ...y cuando me llueve en marzo... ...se me canpegan los zapatos... ...y llego yo a mi casa de casa... ...nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. Nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. Si pierdo yo el sufrimiento... ...y el alma de ceniciento... ...y la pena del pensamiento... ...ahí se me va... ...como viñero. Nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. Nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. ...y que a la noche llenita de estrellas... ...como un chocolate con armenta... ...hagan pensamiento en el mar... ...yo busco mi camino sin saber a dónde irá. Nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. Nube de pegatina, parola de serpentina... ...marinero de los mares con las olas de cartolina. ...marinero de los mares con las olas de cartolina. Esa nube que se pega a ti De qué hijo, de qué Pegatina